Como dice el meme aquel, acompáñenme a conocer esta historia. En el gobierno de Hipólito Mejía, año 2000 o 2004, en lo que la historia política conoce ahora como el gobierno del PRD-PRM. Oigan, qué interesante. Se da un proceso en villas agrícolas en donde había un conflicto de terrenos. Unas personas se asentaron en un terreno baldío, pero que tenía propietario. Bueno, cuando el conflicto pasa a mayores, el Estado decide expropiar esos terrenos y básicamente pues que al ser declarados de utilidad pública, luego pasaran con el tiempo a ser de uso de las personas que estaban allí. Yo no sé si podemos hablar aquí de una expropiación en término estricto, pero el punto es el siguiente. La persona que figuraba como propietaria legítima de esos terrenos, bueno, pues el Estado adquirió un compromiso con la misma. Un compromiso que en aquel entonces se contabilizó en unos 8 millones de pesos. 8 millones y pico de pesos que era una cantidad interesante. Ojo con esto. Había un compromiso. En el gobierno de Hipólito ese compromiso de pago no se saltó. Llegaron los gobiernos de Leónel Fernández y para hacer el cuento largo o breve, aunque quedan más cosas que decir, el propietario legítimo de los terrenos fallece en el intento de que el Estado le pague su dinero. Hoy día son los hijos quienes están librando esta batalla y aún no reciben el dinero como tal. Los 8 años de Leónel Fernández pasaron, no se pagó. Los 8 años de Danilo, por igual, el mismo resultado. Y ya van 3 años de este gobierno. ¿Pero qué es lo más curioso de esto? Viene ahora lo más curioso. Un tribunal ordena el pago. Pero oigan cómo lo ordena. Ordena el pago después que el mismo Ministerio de Hacienda introduce el tema en los tribunales pretendiendo desconocer la responsabilidad institucional del pago. Y en el tribunal se falla a favor de los descendientes del propietario legítimo de los terrenos. Pero luego el asunto va al tribunal constitucional y también en el tribunal constitucional se falla a favor de los herederos. Y un dato sumamente interesante es que en todo este proceso jurídico se hizo una especie como de actualización del costo de los terrenos en función al aumento del precio de la tierra, la devaluación del peso, la moneda, etc. Y se concluyó, y de esto hace 11 años, que los terrenos tenían un costo de 24 millones de pesos. No ya los 8 millones que inicialmente se tasaron. De eso hace 11 años. ¿Qué significa esto? Que si hoy día los familiares deciden hacer una nueva tasación es muy posible que ya no estemos hablando de 24 millones, sino que estamos hablando de 30, 35, no sé. Pero aún así los herederos no van a bregar con eso. Lo que plantean es que ellos van a dejar la pugna en los 24 millones que actualmente el Estado les debe a falta de un nuevo proceso de tasación. Antoliano Peralta, quien ya está al tanto del tema e incluso a nivel de prensa se ha preguntado o consultado, dice él que no es tan fácil sacar un dinero así para este tipo de situaciones. Yo me permitiré no creerle eso a Antoliano Peralta. Y les voy a decir por qué no se lo voy a creer. Porque el presidente está en reelección. Y créanme ustedes que en cualquier correcorre de la reelección, si el presidente dice, hacen falta 25 millones, ubíquenme en eso, aunque él no tenga conciencia directa de que eso salió de la caja chica de un ministerio, se lo van a buscar. Evidentemente, 25 millones es un poco más que 24. ¿Por qué digo esto? Porque no es creíble el argumento de que representa una gran traba burocrática desembolsar 24 millones de pesos del Ministerio de Hacienda. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en lo delante? Bueno, que si este tema sigue creciendo, y si se hace una nueva tasación y con una sentencia del Tribunal Constitucional a favor, se le van a poner difícil a este presidente si se reelige o al que venga. Porque ya no estamos hablando solamente del valor del terreno, sino de una indemnización por la falta de pago todo este tiempo. El Estado, por más poderoso que suene en República Dominicana, lo que está es la ley de que se encuentre con un buen abogado, con un abogado necio, que sepa llevar pleitos para convertir este tema, este desatino burocrático, en un tema nacional. Y eso puede pasar por algo muy básico. Ellos no están viendo venir este escándalo. No están identificando la piedra debajo del maco. No la están identificando. Están gestando un problema. El presidente dirá, bueno, pero eso no lo pagó Hipólito. No lo pagó Leonel. No lo pagó Danilo. ¿Por qué tengo que pagarlo yo? A lo que yo respondo. ¿Y por qué usted se va a arriesgar a quemarse ante la opinión pública por 24 millones de pesos? Cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ya es irrevocable, que le da ganancia a esa gente. O sea, 24 millones de pesos que usted tiene que pagar. O sea, que el Ministerio de Hacienda tiene que pagar. O sea, que en el momento que usted lo pague, ese dinero, que es deuda pública, a usted no se le está generando problema. Al contrario, se le está generando el problema por desatender eso. Es mentira que por un asunto burocrático ese tema no se puede asaldar. Aquí el Estado mueve de urgencia ingentes cantidades de dinero para que ustedes vengan a decirme ahora a mí que eso no se puede. Eso no es cierto. Yo entiendo que el presidente como tal no tiene problemas con pagar ese dinero. Yo pudiera sospechar de otras cosas, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador, que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala Cuatro porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala Cuatro. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accequible del mercado Pregúntale a doña Cheche la que vende muro ayer la 41 si ya entendió lo que tu dijiste o que si le están doscientos se los roba Pregúntale Oh claro ahora son geniales es todo dominicano para ti es que no hay que ser genial para entender eso hoy son geniales el coeficiente intelectual de la República Dominicana es de 120 ahora en ese fragmento de tiempo donde dijo la barrabasada Alfonso Rodríguez según Maracayo simplemente para justificar esa 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 cualquier un acto de sinceridad para que nadie le deje 200 millones en su mano que no lo diga como cúnzol como cúnzol coño que renuncie lo diga en su casa que haga una película de esa mierda de película clase diciendo yo me lo roba no la pasé con una película cuesta más de 200 millones el único problema el único problema el único cuestionamiento es que Alfonso Rodríguez es cúnzol de Los Ángeles es el único problema que tiene Maracayo como es un cúnzol no tenía que haber dicho eso ni de Roma ni de Cherche pero en el contexto en el que estaba la entrevista era Manolo Zuna tú sabes cómo es Manolo tú sabes cómo es Manolo de Cherche y relaja y hasta en la misma pregunta te está relajando te está metiendo una vainita pero que eso se utiliza políticamente pero no no discutan eso no insulten su inteligencia no insulten su inteligencia cuando Manolo acórralo y que por eso sea antimoral y que por eso sea más vaina que Santiago cuando Manolo acorraló al ex ministro de educación Carlos Amarante Baré se utilizó míralo ahí donde Manolo acorraló míralo donde lo dijo que admitió que eso no se debe manejar de esa forma o sea ahí sí es válido en esta ocasión no yo lo que estaba hablando de Baré de Carlos Amarante Baré de ministro de educación ¿cuál es la profesión de Carlos Amarante Baré? ¿qué? ¿y cuál es la profesión de Alfonso Rodríguez? de Alfonso Rodríguez ¿cuál es la profesión de cada uno de ellos? Rodríguez utiliza esa comunicación irónica para comunicar un mensaje siempre lo ha hecho es parte de su de su personaje Alfonso Rodríguez lo hacía como director de película como comunicador hoy en día nosotros él es consul sea eso él lo que necesita es un Roberto un Roberto Sarcedo pero es su personalidad un Roberto Sarcedo es su personalidad de Alfonso ¿qué pasó con Roberto? es franco tajante Roberto Sarcedo se transformó por completo yo desconfío más de Roberto Sarcedo en ese sentido por la transformación del personaje de televisión al político que llevó a su personaje a la función política se me parece al Alfonso de siempre sin embargo don Roberto que tengo mi diferencia de criterio político con él don Roberto ha sido uno de los gerentes municipales en mi opinión el mejor alcalde no el mejor en mi opinión si tú tienes alguien que lo supere señal 14 años 14 años mil veces no es la misma ciudad no es la misma ciudad tú sabes lo que brega con estos capitaleños Santiago es un caramelo comparado con estos capitaleños nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Fernando González José Maracayo suscríbete comenta y comparte con estos capitaleños